¡Dance! 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 Ya después en diciembre nosotros venimos con los de quinto año para la actividad que siempre hacemos como... pero ahorita solo vamos a crear mochila los 10 mejores El Colegio San Marco dentro de su fundación en el 2003 ha sido uno de los colegios que ha estado luchando pero luchando para tener un rendimiento académico o una educación con calidad dentro de este marco de la educación nosotros tenemos diferentes ramas que nosotros trabajamos con nuestra juventud con nuestros estudiantes, nuestros docentes lo cual son las actividades culturales, deportivas y sociales dentro de las actividades sociales nosotros todos los años venimos aquí a San Mariano apoyar a los niños de esta comunidad y con las candidatas de este año que es San Marco 2012 venimos para acá entregar unas mochilas a los niños y aprovechar la misma vez esta belleza natural que hay aquí en San Mariano para tomar la sesión fotográfica oficial de las candidatas a Miss San Mariano Hola, mi nombre es Jaycee Fedrichs Miss San Marcos 2011-2012 y los invito al certamen Miss San Marcos 2012 que me ha desplazado a la República Dominicana que me ha desplazado a la República Dominicana que me ha desplazado a la República Dominicana en San Marcos 2012-19 que me ha desplazado a la República Dominicana y los invito a la República Dominicana y los invito a la República Dominicana Darcibec García, Guatemala Erika Williams, Jamaica Aniandara, Venezuela Alexandra Forbes, Honduras Marilee Abraham, Cuba Suna Christian, Puerto Rico Marjeni Bracket, Bahamas En nombre del Colegio San Marco queremos agradecer a todos los patrocinadores del evento de Mi San Marco 2012 especialmente a la Curaçao por brindar nuestras mochilas para estos niños de la comunidad de San Mariano esta es parte de nuestra obra, nuestra obra social estamos cumpliendo con nuestro llegar a nuestros niños con mochilas, con cuadernos, con lápices para que ellos se pongan la pila a estudiar porque sabemos que el futuro de nuestra nación depende de los niños y educar a los niños es parte de nuestro trabajo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!